No es un voto, no es un voto, no es un voto No me da mucha roca, el segundo se enreda Y cosas y flores hermosas, yo te hice el amor Ahora mi serían con las puertas del mundo No me haces tozar de mi sol Yo soy tu cuerpo, chiquita Aunque en el campo te da su esponjita Y amable Señor La verdad de los labios se atreven, caricia es después un botón y el otro botón La voz se rompe, se mueva, se mueva, botas y flores hermosas, yo te hice la flor La voz se rompe, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, botas y flores hermosas, yo te hice la flor